Hablar de los drones es una nueva manera de divertirse a lo grande, volar y captar imágenes en segundos e incluso en vivo a más de 100 metros de altura ya es una realidad. Estos juguetes, algunos no con una forma común de avión o helicóptero, forman parte de la diversidad de aparatos volando con una pila recargable. Pues esos, nuestros proveedores nos los traen de, algunos son desde China, algunos ya son marcas americanas, tenemos de varia calidad. El más sofisticado, ¿cuál es? Pues tenemos como este, el CIMA X5 SW, ese ya te manda en vivo lo que es el video a tu celular por medio de wifi. Así es, ¿a qué altura subes? Ese tiene entre unos 80 metros de altura, ya de radio varía entre los 100 metros, 130. Hoy en día ya se les identifica como drones, esos aparatos acondicionados con hélices en cuatro lados para tener mayor impulso en el aire. Ya son muy utilizados para volar y captar imágenes. Antes era muy común saber de imágenes tomadas desde un helicóptero. Gracias a la tecnología, cuentan estos drones con una cámara integrada de alta definición para tomar decenas de imágenes en minutos y de inmediato reproducirlas. Pues sí, de preferencia es empezar poco a poco. Son muy sencillos, por lo menos que son cuatro hélices, cuatro rotores, se estabiliza automáticamente. Pero sí es de preferencia irse familiarizando con el drone, poco a poco en un área abierta, para que te dure un poco más y para que sea más fácil para ti. ¿Hay algunos que te dan en HD? Sí hay varios, ya hay profesionales que se elevan mucho en el costo, esos todavía no los manejamos. ¿Qué precio andan aquellos? Pues hay desde 16 mil, 25 mil, 60 mil pesos si tú quieres, ya tienen cámara 4K y todo. Cada vez la tecnología supera los roles de los aparatos grandes, todo se está volviendo en miniatura. Y ahora estos instrumentos, no antes vistos, son un juguete con mucha utilidad. Con imágenes de Edgar Vázquez para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.